¿Cuáles son los encabezados en materia de economía financiera en los diarios de circulación presumiblemente nacional que se editan en la capital de la República Mexicana? ¿Cómo estás, Tete? ¿Qué dicen? ¿Hay algún tema en especial que traten los diarios en materia económica financiera? ¿Algún encabezado que sea el que domina o predomina o es mayoría en los temas que tratan los diarios? Sí, igual que en las portadas, en las secciones económicas, también es la reforma a la ley de Banxico. Esa es la preocupación y destacadamente la respuesta de la Asociación de Bancos de México, ¿no? Sí, es que la reforma, ya lo veremos con calma con Ernesto Fárez Santosco, que hoy tendrá dos participaciones en la más grande, que será eso de las 7 de la mañana. Vamos a hablar sobre ese asunto, o sea, no solamente es comprar dólares de dudosa procedencia, sino también que eso puede poner en riesgo incluso las reservas internacionales. En un posible o probable caso en que esas cosas sucedan pudieran llegar a impugnar y congelar las reservas del país. Si te metes en un problema con la Fed y te metes en un problema con líneas de crédito que tienes contratadas con la Fed, por ejemplo, con otros organismos, otros bancos centrales van a preferir no hacer trato con el Banco de México para no involucrarse. Es un asunto muy complejo que a mí me parece que la persona que instruyó a Monreal para sacar adelante este asunto, pues no sabía plenamente qué es lo que estaba sucediendo. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen los encabezados? Iniciamos. Estos son los encabezados de las secciones de Economía y Finanzas de este lunes 14 de diciembre. Negocios del periódico Reforma. Entra Banxico en emergencia. Alerta Reforma al Departamento del Tesoro y Fed de Estados Unidos. Cartera del Universal. Aerolíneas aprovechan crisis que pasa Interjet. La empresa aérea hoy opera con seis aeronaves cuando en enero lo hacía con 67. Dinero de Excelsior. La reforma a Banxico, riesgosa e innecesaria, insiste la Asociación de Bancos de México. La gravedad de los riesgos asociados a la iniciativa aprobada en el Senado y que se dictamina en la Cámara de Diputados, exige una discusión profunda y consensuada, dicen los banqueros de México. Negocios de milenio. Banca reprueba ley de Banxico. Senado dispuesto a modificar. La Asociación de Bancos de México ve en la reforma riesgo elevado e innecesario para el sistema financiero e incluso el peligro de sufragar terrorismo. Economía del diario La Jornada. Empresario poblano y un líder del verde en la mira de la UIF. Demanda por manejo ilícito de fondos. Economía, mercados e indicadores del financiero. Asociación de Bancos de México advierte riesgos por reforma a la ley de Banxico. Advierte que la iniciativa eleva el riesgo de lavado de dinero y financiamiento a terrorismo en el sistema financiero. Empresas y negocios de El Economista. Reactivación del empleo se mantiene firme. Hubo 148 mil 719 contrataciones en noviembre. Mercados del Heraldo de México. Sorteo remanente. Y la comisión más baja de las Afores. El beneficio es para los trabajadores. Iván Pliego. Finanzas del Sol de México. Monreal atenta contra autonomía de Banxico. Advierte la Asociación de Bancos de México. Negocios de la Razón. Logro en recaudación mostró que una reforma fiscal no era necesaria. Porque el buen rostro destaca estrategia de no endeudamiento. Y hasta aquí los encabezados de las secciones de finanzas, Lalo. Sí, es posiblemente. Muchas gracias, Leti. Te lo aprecio. Es posible que no se necesite una reforma fiscal, ¿no? Se necesita una reforma hacendaria. Y el hecho de que haya llegado una persona con mano dura al SAT, primero, ahora, pues no garantiza que eso haya un planteamiento impositivo, correcto, adecuado, moderno, con miras al futuro. Pero bueno, ya lo irá viendo con calma el actual gobierno federal. Por lo pronto puede seguir pateando el voto en febrero.